Música Hola que tal y bienvenidos a SiuGamer, pasión por los videojuegos Yo soy su anfitrión de siempre, SiuGamer, bienvenidos Muy bien señores, en esta oportunidad vamos a hablar de algo que la verdad no se sabía mucho Pero que Comic Book acaba de publicar, acaba de darnos esta noticia que si quizás muchos no conocían Y es que nosotros recordamos pues en la época de los 90 cuando Marvel, se llamaba pues en esa época Marvel Comics Group Recordemos que Marvel es la dueña de los personajes más importantes de las historietas Pero en esa época hubo una recesión, hubo problemas económicos y estaban al borde de la banca rota Coqueteaba seriamente con el desastre financiero y estuvo a punto de desaparecer para siempre sin remedio Y no fue hasta que Toby Vicks se fusionó con esta empresa de juguetes, Toy Vicks En 1998 cuando la compañía pudo sobrevivir e iniciar una remontada que culminaría con la adquisición de Disney Y que bueno ahora vemos pues que es un estandarte no poderoso, bueno Disney lo compró Recordemos que en esa época también se agenció la venta de personajes, uno de ellos fue el Hombre Araña Y es por eso que el Hombre Araña le pertenece a Sony Ahora no sé si permanentemente o por un tiempo determinado Habrá que revisar eso, pero es por eso que Spiderman no pertenece al universo de Disney Y para hacer las películas tiene que haber un convenio, una asociación con Sony Pero eso no es el punto, el punto es que en aquellos momentos bajos de la empresa Marvel Comics Group en esa época Estuvo a punto de comprarlo el creador de todas las historietas, pues no, Stan Lee El famosísimo, extraordinario, genio Stan Lee, maestro Y Michael Jackson El rey del pop, o él es rey del pop, Michael Jackson Esta figura icónica, no, importante de la música Estuvieron a punto de comprar Marvel Comics Pero no se pudo dar, no, porque bueno Toy Biz compró en 1998, luego adquirió Disney Pero el rey del pop siempre fue un gran fan de los cómics de Marvel Y su personaje favorito era Spiderman ¿Quién lo iba a imaginar, no? ¿Quién lo iba a imaginar? Pero eso no es todo Sino que Michael Jackson Quería comprar Marvel Y hacer una película de Spiderman Y que él interpretara a Peter Parker Increíble, ¿no? ¿Cómo se imaginaran ustedes a Michael Jackson independiendo a Peter Parker y haciendo una película? Recordemos que Michael Jackson hizo su propia película Moonwalker Que fue, la verdad, una película, digamos, que no fue Wow, un contexto, un argumento alucinante ¿No? Pero tuvo buenos efectos especiales Y le sirvió para publicitar su disco En realidad fue una película divertida Moonwalker Pero él quería ser Peter Parker Y quería, pues, hacer la película de la Homeraña Siendo el Peter Parker Imagínense Pero bueno, esto no se dio ¿Ok? Así que actualmente En esa época y después Todos conocemos Que en las películas Se hizo una trilogía En donde fue interpretado por Tobey Maguire Para muchos el verdadero Spiderman O recordado de Spiderman Dirigida por Sam Raimi Y actualmente es Tom Holland Que da vida a las películas de Spiderman En el universo cinematográfico de Marvel Junto con la coproducción De Marvel Studios Sony Pictures Ahora son tiempos diferentes Y Marvel está En la cima del éxito Millonario, ¿verdad? Pero en esa época Sombría, ¿no? Estuvo a punto de ser adquirido por Michael Jackson Y una de sus principales Digamos Lo que él quería hacer Una vez comprado Pues Marvel era dueño de todo Iba a hacer su película Y él iba a ser Peter Parker ¿Cómo iba a hacer eso? De repente en un universo alterno Se pudo haber dado esto Quizás ¿No? Bueno, en fin ¿Ustedes qué piensan? Hubiera sido un buen Spiderman Michael Jackson La verdad que no sé Habría hecho Michael Jackson Spiderman Un movimiento Moonwalker ¿Verdad? ¿No? También en una especie De colgarse por las paredes Y hacer el Moonwalker Ahí en el aire Puede ser ¿Qué sé yo? Conociendo a Michael Que también es un creativo Y amante de los efectos especiales Pues pudo haberse dado Algo muy interesante ¿O no? Bueno Eso quedó pues en el O pudiera haber sido ¿No? En el quizás En los años 90 Donde Marvel rozaba Con la banca rota Pero ahora ya conocemos Su desenlace Exitoso para la compañía Muy bien señores Compartan el video Si les gustó la información Y no olviden de suscribirse A mi fanpage En el Facebook Y a mi Instagram Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!